dos ámbitos. La primera en poder avanzar un poco en la parte de administración de usuario y la segunda parte donde ustedes puedan avanzar en las funcionalidades que tienen ya seleccionada para la primera presentación de esta iteración. Entonces, el proceso unificado tiene tres características, como siempre lo hemos comentado, dice dirigidos por caso de uso. Entonces, eso es lo que vamos a poder observar. Así como vemos aquí, fíjense, de tal forma de que podamos ordenar las actividades en un equipo, dirección de las tareas de cada desarrollador. Entonces, está viendo, tenemos que ir viendo características, qué hace cada miembro del equipo, qué hizo cada uno de ustedes, y obviamente, qué hace el todo, ¿no? Aquí está. Entonces, especificamos los artefactos que se están desarrollando y los criterios para poder ver las distintas mediciones, verificaciones, validaciones de los productos que deben ir entregando a medida que esto vaya avanzando. Hemos hecho un pequeño, se puede decir, resumen de todos los flujos de trabajo y qué es lo que deben presentar. Eso ya lo hemos identificado en la anterior clase. Hoy día le voy a publicar la tabla de contenido, ¿ya? Para que dentro de esa tabla de contenido ustedes puedan también guiarse. Al finalizar de la clase se lo voy a subir la tablita para que ahí puedan ustedes guiarse y presentarme la documentación el día domingo. Entonces, decimos que es iterativo e incremental porque debe pasar por cada una de los de los flujos de trabajo. Aquí lo vamos a evidenciar mejor, ¿ya? Miren cómo estamos trabajando. En este sector, ¿ya? Para que podamos comprender el contexto, tenemos las fases y tenemos los flujos de trabajo. Nosotros nos encontramos justo donde están marcado, ¿sí? Resaltado con verde, con verde. Es donde queremos avanzar. Ustedes van a tomar un caso de uso y va a seguir las distintas iteraciones que ustedes van a ir haciendo. Por ejemplo, yo digo gestionar persona, ¿no? Como siempre colocamos ejemplo como un caso de uso base. Entonces, ¿qué hago en requisito? Habíamos pedido los cinco pasos de requisitos, cinco actividades. ¿Qué hago en análisis? En esta presentación, solamente el analizar caso de uso, que es el diagrama de comunicación, por un lado, y por el otro, el analizar clase. Eso también lo explicamos el día martes y eso es lo que dentro de un momento ustedes me van a compartir. ¿Qué tipo de información traen para presentar? Mejor si es lo que van a presentar implementado el día martes. ¿Qué hago en diseño? En diseño también ya hemos quedado que se va a trabajar en esta ocasión con el ámbito de los datos. Significa de que ustedes tienen la base de datos poblada y verificada a través de las distintas consultas que han podido realizar, ¿sí? Dentro de esta capa de datos. Luego, fíjense, en la parte de la implementación, entonces aquí toman el lenguaje de programación que han seleccionado. Entonces, si alguien dice que está trabajando con PHP, está trabajando con Framework, con Laravel, con cualquier otro tipo de filosofía del ámbito de la programación, es hora de utilizar, dado de que solamente nos encontramos en el ámbito web. Entonces, aquí trabajarán, implementarán, harán el código, empezarán a crear la clase, un módulo de conexión del servidor hacia el cliente, de tal manera de que ustedes cuando estén trabajando en la lógica de negocio con una de las clases implementadas y luego con los métodos, cuando trabajen con el controlador, porque deben tener N controladores que pertenece a una clase de control en el diagrama de comunicación, ¿ya? Lo que hará que ustedes puedan trabajar en el código para llevar a la interfaz que lo tienen diseñado aquí, en requisito, tienen una interfaz, pero esa interfaz es un prototipo, un prototipo que todavía no está funcionando. Entonces, es hora de hacerlo funcionar aquí por medio de la programación. Si por aquí yo tengo datos de una persona, entonces, en este momento yo tengo que registrar los datos de una persona. El hecho de registrar, entonces, es un método de la clase persona donde ustedes aquí lo tienen que programar. Ustedes, en primera instancia, ustedes dicen, registro los datos de una persona. Los primeros verificadores son ustedes. Ustedes registran la información y la guardan. Cuando la guardan y no tienen dónde mirar, lo primero que hacen ustedes es irse a su base de datos, ubicar la tabla persona, visualizar el contenido de la tabla persona, y ustedes evidentemente pueden ver de que se acaba de insertar la tupla. Entonces, en esa tupla, todos los datos que han sido introducidos en el formulario, ustedes verifican y evidencian que ya se ha instanciado en ese momento. Entonces, ahí está la nueva tupla. Entonces, los primeros verificadores en la prueba son ustedes. Empiezan a verificar y a validar. Cuando ustedes ven, ya les dije, desde los campos, por favor, que esté validado. No vaya a ser que yo tenga una cajita con 50 caracteres que me permite escribir en pantalla, y cuando miramos en el atributo, en la amplitud, le han puesto 20 caracteres. Sin embargo, aquí en la presentación tengo una cajita muy grande. Entonces, a la hora de guardar, obviamente va a guardar el tamaño, la amplitud. Entonces, todas esas verificaciones, ustedes lo van haciendo. Llega la prueba final. La prueba final es el día de la presentación. En este caso, el día martes, con los casos de uso que vienen a implementarse en este, en esta ocasión, para estas iteraciones. Entonces, ustedes aquí ya presentan. A la hora de presentar, debe estar funcionando correctamente. Recomendarles jóvenes que mejor, si está en la nube, ya traten de ver. Si ustedes, como primera vez, de repente van a llevar un proyecto a la nube, si ven que tiene dificultad, porque a veces hasta la misma base de datos le genera algún tipo de conflicto, ya dependiendo cuál es el servidor de la nube que ustedes están haciendo. Entonces, a veces ustedes lo hacen con MySQL, toman algún servidor que no es tan compatible y tienen la manera de poder, de repente, tener algún tipo de lentitud o cualquier otro inconveniente, ya. Entonces, tengan el plan dos, tengan el local host, ya, para que me digan qué impedimento han tenido, por qué es que no lo están presentando en la nube, pero eso no significa que dejan de presentar, ya. Los que ya están trabajando en la nube, pueden llevar su propio internet, ¿no? Su propio mega, o donde ustedes pretenden presentar para evitar de que también, de repente, lo han trabajado y no vamos a poder verificar por falta de recursos. Entonces, a veces no es tan, tan el 100% en la facultad el internet, ustedes lo saben, digamos, no todo es Wi-Fi, está cableado una parte y otra parte hay Wi-Fi. Esa información lo manejan mejor ustedes. Entonces, si fuera esta la, de repente, uno de los problemas, alguien lo trabaja y a la hora de presentar no lo hace, porque la presentación será presencial el día martes, entonces, el que ha trabajado, fíjense, el que ha trabajado en los servidores ya de la nube, donde está subiendo por lo menos su base de datos, ya, entonces, a lo mejor el código todavía lo están trabajando, pero la base de datos la pueden trabajar desde la nube, lo muestran, pero si tienen inconveniente, entonces, por factor tiempo, fíjense, es el martes, hoy es jueves, el domingo me presentan su documento, entonces, si ven que tienen este problema, preocupense primero en seguir programando para la presentación, ya, y me dicen que en esta oportunidad solo esta es la que voy a permitir que sea localhost por el factor tiempo, pero para las siguientes presentaciones ya tienen que ir presentando en la nube, ya, entonces, llega la hora aquí, como le decía, de la prueba, aquí esto que se ve pequeñito de todo lo que ustedes van haciendo, vamos a ir aquí verificando, también habíamos comentado la manera de presentar, que vamos a elegir a algún miembro de cada grupo para que pueda defender tanto la parte de las funcionalidades que están trabajando, la parte del código, la parte del servidor, la conexión de la base de datos y todo lo que conlleva el avance en el ámbito de la implementación que tendrán hasta el día martes, no es válido que alguien venga nada más, solo tengo módulo de conexión y no tengo más que un caso de uso funcionando, no es válido, ¿por qué? porque sucede que no hemos dicho recién el martes, lo venimos trabajando hace semanas atrás, ya, recalcando de que es así, entonces, pasamos por todo, fíjense, por eso se llama dirigidos por caso de uso, dirigido, porque debe pasar por todos los flujos de trabajo, y por cada una de las fases, en la primera fase estábamos en inicio, trabajando con todo el contenido, el alcance, que va a tener el perfil, a medida que hemos ido avanzando, hoy nos encontramos aquí, en la fase de elaboración y en la fase de construcción, en la fase de elaboración estamos trabajando con algunas características, pero pasa por el código, por todo, lo ven, a medida que estas iteraciones van reforzándose y se van presentando, llegamos al área donde mayor importancia, fíjense en este momento, fíjense aquí, la primera y las segundas iteraciones tal vez no sean tan largas, pero luego todo esto, miren, el volumen en este sector que estamos acá, se supone que ya tenemos todo el sector del documento y las características de los artefactos, en requisito, uno de los artefactos principales son los diagramas de caso de uso, en análisis, uno de los artefactos principales son los diagramas de comunicación y los diagramas de paquete, en el diseño, el artefacto principal ya que vamos a tener como modelo es el diagrama de clase y el diagrama de secuencia, y el artefacto principal para la parte de implementación son los diagramas de componente, cuando ya entremos acá, miren, cuando ya estemos acá, ya ustedes tendrán todito esos artefactos, en este momento tenemos lo mínimo, porque recién estamos empezando, por eso se le dio el contenido ahí en la pizarra el día martes para que ustedes vean el escenario completito. Entonces, una vez que ustedes van terminando, tal como está aquí en este paradigma, en este ciclo de vida del proceso unificado de desarrollo de software, es como vamos a ir haciendo, va a llegar el momento en que va a quedarse aquí, en la etapa de la transición, cuando llega aquí en la etapa de la transición, fíjense, se han terminado de consumir todos los requisitos, miren, fíjense, es más, aquí miren, en la última, en la penúltima iteración de construcción, se terminan los mínimos casos de uso, porque aquí ustedes van agarrando, miren, aquí hay una dimensión, ustedes decían, tengo, no sé, 50 casos de uso, aquí hago 5, luego hago 10, luego hago 7, luego hago 10, finalmente de los 50 casos de uso, le ha quedado 5, le ha quedado 4, 3, 2, 1, y lo termino. Pero a medida que esto se va consumiendo, los trabajos van aumentando en la parte de la implementación, porque cada caso de uso tendrán su artefacto y ustedes van haciendo, y aumenta e incrementa la parte del flujo de trabajo de prueba, sí, y se supone que hasta este de aquí, que este viene a ser el hito, este es un hito, ya, de la construcción, todos los casos de uso, va a llegar el momento en que si eran 30 o 50, todos están aquí, implementados. Como ya fueron implementados, ya se está probando, es momento en llevarlo al lugar del cliente, esa es transición. Cuando nosotros tenemos nuestra primera versión beta, cuando tenemos un proyecto piloto que se quiere poner a funcionar y se ha convertido en producto, ¿se acuerdan de la 4P? Que tengo mi proyecto, tengo las personas que van a trabajar dentro de este proyecto, uno es el equipo del cliente, otros son las personas del equipo de desarrollo de software. La tercera P, que debe haber un proceso, ese proceso justamente son los paradigmas, los ciclos de vida, los modelos, los métodos, las técnicas, las herramientas, como los lenguajes de programación, la base de datos, las herramientas que le ayudan a generar los modelos, y así podemos enumerar un conjunto. Si nosotros tenemos todo este tipo de información, podemos hablar del producto. Cuando yo digo transición, hablo de la 4P, ya tengo el producto. Entonces el producto va a venir a funcionar en el lugar del cliente, pero fíjense aquí, es como si ustedes le entregaran y le dijeran, ¿sabe qué? Aquí está ya para que ustedes lo puedan utilizar. Entonces en este sector, cuando llegamos, todavía existen las validaciones y las verificaciones. ¿Por qué? Sucede de que no es lo mismo, de repente ustedes prueban con datos que saben, pero cuando le dan al cliente, los datos ya son los que ellos utilizan, ya son datos reales, ya son datos que ellos manejan día a día con el movimiento que cada modelo de negocio tiene. Entonces ahí se empieza a evidenciar, fíjense, por eso todavía aquí se da énfasis a la etapa de lo que va a ir avanzando ya con información del cliente. En caso, fíjense, de que por acá no esté cumpliendo el requisito, tenga que hacer un refinamiento o tenga que hacer un tipo de ajuste en cualquiera de las funcionalidades que no está como el cliente lo necesita. Tengo que mirar qué pasó con mi diseño, tengo que ver cómo lo hice mi análisis. El requisito ya está dado, ya no hay requisito. Por eso que aquí mínimamente es el esfuerzo. Así lo ven ustedes, muy chiquitito. Y así sucesivamente. Entonces eso significa que ustedes llegan hasta acá, hasta la parte de construcción con las primeras pruebas de las iteraciones, porque se supone que si tienen 30 o 50 casos de uso, todo se ha terminado a desarrollar acá, en una penúltima presentación. Estarán todos sus casos de uso totalmente definidos y trabajando ya con algunas configuraciones, verificaciones y validaciones para la presentación final. ¿Cuándo llegamos a esta etapa? Pero lo que sí quiero que tengan claro es lo siguiente. Siempre que presentemos los trabajos con las iteraciones correspondientes, va a tener que pasar por todos los flujos de trabajo y va a tener que ir avanzando la fase respectiva. Bueno, no sé si es que se entiende el escenario del paradigma de este ciclo de vida, cómo va. Por eso es que aquí ustedes pueden dimensionar que parece que van creciendo montañita y en realidad esto es el esfuerzo que le damos del trabajo para poder justamente localizar todas estas características. Bueno, una vez ya dado esto, vamos a continuar. Ya es necesario volver un poquito a reforzar, no sé si estamos leyendo el libro. Fíjense, estamos una vez más, fíjense, dice dirigido por caso de uso, que quiero que lo vean el porqué. Entonces, cuando yo diga qué es el caso de uso, qué es lo que nos corresponde, este sector de aquí el primero. Miren, dice fragmento de funcionalidad. Ahora, vean del punto de vista de su proyecto. Usted quiere trabajar con el proceso de venta. Entonces, fragmento de funcionalidad es el cliente. Si usted trabaja con gestionar cliente, es un fragmento de funcionalidad. Fragmento de funcionalidad es el producto. Lo que pasa es que el producto tiene lote, tiene marca, modelo o cualquier otro tipo de descripción y hay que ir avanzando. Fíjense, fragmento de funcionalidad que le damos al usuario. Un resultado importante. Entonces, todas esas características de lo que estamos mirando. Eso es un caso de uso. Ahora, fíjense, modelo de caso de uso. Ahora, modelo. Funcionalidad total del sistema. Ese es el punto 4, el punto 5, perdón, donde dice estructurar modelo de caso de uso. Pero en estructurar modelo de caso de uso, ya lo hemos recalcado y hemos dicho que hay muchos proyectos que no está cumpliendo como debe ser. Entonces, eso significa, jóvenes, fíjense, eso implica de que cuando yo hable de modelo, cuando yo hable de modelo, es porque incluye la funcionalidad o el escenario de todos los casos de uso de la presentación que ustedes van a hacer, por iteración. Por eso dice funcionalidad total del sistema. Ahora, fíjense, acá hay un interrogante que le dice, ¿qué debe hacer el sistema? Entonces, hasta el día martes, ¿qué hace su sistema? Ustedes me dicen, ¿puede registrar usuario? ¿Dónde está su caso de uso? Es este, gestionar usuario. ¿Puede, de repente, crear algún tipo de registro? Como poder registrar un producto, registrar una persona. ¿Dónde está? Aquí. En el modelo de caso de uso, que era el punto 5, que yo le decía que ustedes hicimos un ejemplo genérico, no le hemos colocado qué tiene cada uno, sino para ver la semántica del modelito. Entonces, ahí, fíjense, estará completado lo que ustedes van a hacer. Por eso dice, aquí incluso, ¿qué debe hacer para quién, cómo, dónde y qué? En realidad, ¿no? Es lo que se va viendo. Ustedes van a ir creando, a medida que van avanzando los niveles, el perfil del proyecto, en todo caso, de las opciones en las cuales ustedes van a ir trabajando para cada uno de los usuarios. Entonces, este sector le dice físicamente, ¿ya? cómo se va a ir evidenciando cada uno de los que será contemplado en el proceso de desarrollo. Y miren lo que dice, en cada iteración se identifican e implementan unos cuantos casos de uso. No sé si queda claro. Entonces, en la iteración, eso, unos cuantos casos de uso, debemos identificarlo, debemos documentarlo, porque no es de que aquí van a venir con el código hecho y no sepamos dónde está, porque no estamos teniendo la visión del punto de vista de un programador, estamos mirando la vista de ingeniería. E ingeniería debe cumplir un conjunto de estandarización, y uno de ellos son el tipo de paradigma que se utilizó, el tipo, el modelo de negocio que se está usando, la característica de artefacto que se está entregando, y el uso de las herramientas que ustedes están utilizando. Entonces, eso me da de que ya yo pueda decir de que está la funcionalidad. Los casos de uso, ahora fíjense aquí, los casos de uso sirven para idear la arquitectura. Esta arquitectura no la estoy solicitando todavía. Lo vamos a mirar en la segunda iteración, pero lo que ustedes están haciendo, ¿para qué le va a servir? Para trabajar con la arquitectura. Los casos de uso sirven. Entonces, estamos trabajando justamente para que una segunda iteración esté la arquitectura. Entonces, fíjense lo que dice aquí, se seleccionan los casos de uso más representativos. Entonces, ¿cuáles son los casos de uso que cada miembro o cada equipo está seleccionando para esta primera presentación? Entonces, de esa manera, obviamente, se empiezan a visualizar y a trabajar dentro de cada uno de ellos. Normalmente, si usted se lo entregara a un usuario, porque puede entregarle una vez terminado esto, se puede ir trabajando. Si se entregara a los usuarios, se debe elaborar un pequeño manual de usuario. Pero en el caso de ustedes, estamos trabajando en ámbito de desarrollo. Entonces, no hay manual de usuario. Seguimos trabajando en este ámbito. Decimos ahora, fíjense, ¿por qué es dirigido por casos de uso? El modelo de análisis, que lo hemos explicado también en clase. Miren, el análisis, modelo de análisis, a partir de los casos de uso. ¿Se acuerdan que hicimos dos elipses? Una bien marcada y la otra punteada. Jóvenes, un minuto, por favor. ¿Se acuerdan que hicimos dos elipses? Gracias. Bueno jóvenes, continuemos por favor. Entonces estamos haciendo la aclarativa del día martes, para estar claro porque si entendemos acá, significa que en las próximas iteraciones ya todos estarán totalmente familiarizados y mejor estarán visualizando. Los escenarios y trabajando de una manera mucho más apropiada a lo que es el paradigma. Entonces, como le decía, había un caso de uso fuerte que era la dependencia funcional que debe hacer el análisis, como lo hemos visto también en la diapositiva el día martes. Entonces, se especifican todos los artefactos que usted va a necesitar. Se va evidenciando prácticamente el diagrama de comunicación, donde podemos evidenciar el tipo de estereotipo que vamos a ir utilizando. Donde se va trabajando en el entorno, que este entorno significa interfaz. Si usted utiliza un formulario para poder registrar su información o hacer una modificación. Del punto de vista del código que viene a hacer la clase control. Porque fíjense que cuando ustedes vayan a implementar, van a utilizar controladores. Justamente para poder crear la clase. Y poder crear los métodos dentro de la clase ya con el código. Entonces, como ustedes están trabajando con el código y no están trabajando con información de memoria. Sino que tienen una base de datos ya consistente y persistente. Porque tienen ya creada la tablita y poblada incluso porque se ha evidenciado en la base de datos. Y la información trabaja como queremos que trabaje esta vez del punto de vista de la lógica de negocio. Y eso viene a ser la parte de entidad. Entonces, bajo ese escenario, nosotros podemos ver en este ejemplito, fíjense. Necesito hacer una realización de un caso de uso. Imaginémonos que este es un retiro de dinero. Yo dije, voy a retirar un dinero aquí en el modelo de caso de uso. Puedo tener dos escenarios. Aquí en este momento no se visualiza. Lo puedo hacer directo en un cajero automático. Que el escenario será diferente. O podemos trabajar bajo un segundo escenario. Que es cuando usted se dirige a una institución bancaria. Y lo hace mediante el transcriptor o la persona que está en caja. Los cajeros. Para que pueda hacer ese tipo de información. Entonces, ustedes dicen, a ver, para poder trabajar aquí, si aquí nada más dice que voy a hacer un retiro, quiero hacer del punto de vista del análisis, puede ser modelo de caso de uso, modelo de análisis. Fíjense aquí hay la dependencia absoluta por medio de este estereotipo que se llama trace. Un trace es una traza de línea que indica una dependencia funcional desde el modelo del análisis hacia el modelo de caso de uso. Entonces, yo aquí puedo evidenciar y puedo darme cuenta de qué se trata ese escenario de retirar dinero. Veo que tengo una salida, una interfaz de cajero. Entonces, yo veo que aquí hay una interfaz del cajero. Un retiro que es el efectivo que usted va a retirar. Y obviamente debe acceder a la clase entidad que es la cuenta. Entonces, aquí ya yo veo el escenario. Si continuamos, fíjense, miren, cliente del banco puede hacer los siguientes modelos de caso de uso. En un momento dado va a retirar, va a depositar y va a poder hacer una transferencia. Incluso, si estos tres estuvieran, por eso aquí está marcadito con colores. Y si yo mirara del punto de vista del análisis, cómo quedó, entonces yo puedo ver que este cliente del banco, este de acá, es un diagrama de comunicación. Este es otro diagrama de comunicación y otro es otro diagrama de comunicación. Que es como ustedes lo deben trabajar. Aquí lo que está presentando nada más es un escenario completado. Para que ustedes puedan evidenciar cómo cada uno de estos que ustedes evidencian como caso de uso. Hoy lo miro mediante un diagrama de comunicación con los conjuntos de elementos más las relaciones que se utilizan para poder representar el diagrama. Entonces, bajo ese escenario, visualizamos. Pero si yo nada más quisiera, fíjense, mirar uno de ellos, uno de estos casos de uso, cómo lo represento. Entonces, nosotros podemos ver el retiro, el retiro del dinero, que es lo que queremos hacer. Podemos verlo mediante orden sistemática. Por ejemplo, número uno, yo tengo una interfaz del cajero. Entonces, aquí lo represento por la clase interfaz que esté en mi entorno. Número dos, voy a solicitar el retiro. Entonces, me dirijo a la clase control, lógica de negocio, programación. Porque usted se imagina acá, ¿no? Si quiero retirar, al menos debería pensar en la implementación. Habrá una clase retiro y habrá un método donde me haga y me efectúe el retiro. Entonces, para efectuar el retiro, obviamente tengo que saber quién es mi cliente, qué número de cuenta tiene, cuál es el monto que quiere retirar. Y si esto es válido, por eso aquí dicen, no sé si ven el orden sistemático, dice validar y retirar. En caso de ser válido, por ejemplo, yo digo, quiero retirar un monto, pero mi saldo es superior al monto que voy a retirar, todo va a ir ok. Si mi cuenta está bloqueada, a lo mejor valida y me dice que no puedo hacerlo. Pero en el caso de que sí se efectúe, vamos a ir a la clase cuenta y luego se va a autorizar prácticamente la entrega y voy a tener aquí mi salida. ¿Por qué? Porque mi salida que me va a dar es dinero y me va a dar un comprobante más. Eso es lo que le entrega. Sin embargo, aquí está interactuando únicamente con la solicitud que está haciendo del procedimiento en la cual, que en este caso es un retiro. Entonces, yo tendría otro. En el caso de ustedes, tanto la entrada como la salida, lo hago en una sola clase interfaz. No hace falta dos clases interfaz, una sola. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen un dispositivo que le va a poder interactuar de forma automática. Porque el cliente es el que va a interactuar con los distintos tipos de interacción que van a hacer a partir de la solicitud que está haciendo. Entonces, en esta ocasión sí, porque me está entregando otro, me entrega el dinero y me entrega un comprobante de la transacción. Entonces, podría hacerlo así dependiendo el caso en el cual yo muestro. Ahora, vayamos avanzando dado de que hemos visto el ciclo de vida. Miren, lo hemos visto el ciclo de vida. Entonces, bajo ese ciclo de vida que ya se ha trabajado, si ustedes lo evidencian en este momento, decimos, ¿no? En el modelo de caso de uso, yo estoy retirando el dinero. Necesito hacer el análisis, por lo tanto, el análisis tiene un estereotipo trace que va hacia donde se va a retirar el dinero. Entonces, aquí hemos visto el diagrama de comunicación. Pero ahora miren lo que van a hacer después. Entonces, fíjense, necesito trabajar con mi modelo de diseño, pero la dependencia funcional del estereotipo trace va a ir a ver qué hizo en análisis. El resultado del artefacto que va a emitir análisis es una referencia para poder utilizar el nuevo modelo que voy a utilizar en diseño. Entonces, ¿cómo yo hago en diseño el modelo para poder retirar el dinero? Entonces, lo que aquí van a evidenciar o van a ver es el diagrama de secuencia, ¿no ven? Entonces, aquí tengo un diagrama de caso de uso para ver la funcionalidad que se está haciendo con el caso de uso. Aquí en el modelo del análisis veo del punto de vista del analista, del desarrollo que se está haciendo. Tanto en la presentación, en la lógica de negocio y en la capa de dato. Del punto de vista del diseño, del diseño, del modelo del diseño, necesito interactuar mediante un diagrama de secuencia que pertenece a un aspecto dinámico para poder trabajar bajo el escenario que me presenta análisis y poder dimensionar este trabajo. Entonces, de tal forma que para poder trabajar con la parte del diseño, del diagrama de secuencia, que eso no es para esta presentación del día martes, es para la segunda iteración, pero tenemos que saber cuál es el contexto. Entonces, vamos a ir mirando, ¿no? En algún momento yo solo en el diagrama de comunicación miro que esta es una salida. Entonces, en el modelo de diseño por medio del estereotipo 3, yo digo una salida puede ser un sensor de salida, un alimentador de salida, un contador de efectivo, un gestor de cliente. ¿Por qué estoy hablando de un cajero automático? Entonces, en el cajero automático, si no tiene el sensor para poder evidenciar de que va a emitir el tipo de transacción efectuada, no podría generar el resultado, digamos, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo se va a ir viendo. Aparte de eso, que en algún momento, fíjense de que se termina el efectivo de un cajero. Entonces, una persona quiere retirar, no porque no tenga saldo, no va a poder retirar. A lo mejor tiene un saldo, pero lo que no existe en el cajero es efectivo porque ya se le terminó. Entonces, el sensor justamente, por eso es un sensor de salida, ¿no? Le va a decir, en este momento no tiene efectivo. Entonces, usted sabe de que no es problema de su cuenta, sino que el dispositivo ya no tiene el requisito que usted le está solicitando, pero no puede dejarlo, digamos, al cliente sin darle la información. Le va a dar, le va a decir el por qué. Por eso, fíjense, es como que alguien diga, no, a ver, en este cajero estamos colocando mil billetes de 200 bolivianos, 500 billetes de 100 bolivianos y así sucesivamente. Lo que pasa es que interesa demasiado, ¿no? Es como que alguien diga, a ver, quiero retirar 112 bolivianos, por ejemplo. En ese momento le va a decir que eso es imposible porque no estamos contándolo, no hay quinto, no hay moneda, no le puede dar los dos bolivianos. Entonces, lo que estás diciendo es de que solo los múltiplos de 10 funcionan. Puede ser 10, 20, 50, 80, de repente mil, porque así están fraccionados el dinero. Entonces, aquí estoy pensando más que en el análisis, estoy mirando los detalles. Fíjense en los detalles. Por eso dice un contador de efectivo. Entonces, yo digo, estoy colocando 5 mil bolivianos de a 10 bolivianos. Porque a veces usted dice, a ver, un retiro rápido de 200 bolivianos. Porque dice 100, 200 y 500, de repente en la pantalita. Entonces, alguien dice 200 bolivianos. Le va a salir de repente un billete de 100, otro billete de 50, otro de 20, dos de 20 si quieren y uno de 10. Entonces, ahí está el contador. Si yo coloqué, no sé, como 5 mil billetes de 20 bolivianos, va descontando, descontando. Y cuando llega a cero, le va a decir que ya obviamente no existe, ¿no? No existe ese monto. Es como cuando usted dice 120, pero se acabaron los billetes de 20. Entonces, ahí le va a decir, otro monto. Usted le pone 100, sí, 100 todavía tengo. Entonces, voy dándole. ¿Qué quiero decir con esto, no? Porque llegamos a ese detalle. Para lograr documentar. Porque si yo no conozco, fíjense, si yo no conozco la funcionalidad, porque de eso se trata. Ya le digo que esto no se ve físicamente, pero tengo que saber el detalle, ¿no? Entonces, yo podría dar una mejor solución aquí en el diseño para trabajar bajo ese aspecto. Entonces, esa es mi salida. Pero ahora, miren, fíjense. ¿Qué sucede del punto de vista de la interfaz? De la interfaz. ¿Cómo un cliente, cómo un cliente, cuando se tenga que utilizar o se dirija a un cajero, va a poder interactuar con este cajero? En primera instancia, fíjense, para interactuar con el cajero, el cliente debe llevar su tarjetita. Lleva su tarjeta. Significa de que dentro del cajero hay un dispositivo, un lugar, donde usted debe insertar la tarjeta. Al insertar la tarjeta debe haber un lector que se va a comunicar con el software, donde le va a indicar y le va a decir, fíjense, de que evidentemente se está identificando y trabajando con ese lector. Ya le va a decir, fíjense, que usted continúe con las siguientes características. Al continuar, necesariamente usted tiene la visualización que es la pantallita del cajero, pero para interactuar usted debe dirigirse a un teclado. Depende, depende, fíjense, el escenario del cajero. Hay cajero que lo hace de forma touch, en la misma pantallita está su tecladito, así como ustedes hacen con su móvil. O en alguna circunstancia, el cajero maneja un teclado manual, que ahí lo ven el teclado y por ahí ustedes interactúan. Todos esos detalles se ven en el diseño, miren, o sea, tengo que especificar. Entonces, llega la hora de qué es lo que tengo en mi código. Entonces, mi código, digo, es un efectivo de efectivo. Entonces, de aquí, miren, en el análisis solo coloco esto, pero en el diseño ya coloco más aspectos. Entonces, aquí yo digo, voy a poder gestionar esta transacción porque quiero hacer un retiro en efectivo. En efectivo, entonces, eso es lo que me debería trabajar. Yo tengo en mi cuenta 5.000 bolivianos y quiero retirar 500 bolivianos. Si el cajero es ok, tiene los efectivos y mi saldo es lo suficiente, seguro que el retiro es un éxito. Usted se asoma a un cajero y va a poder extraer los 500 bolivianos y le va a decir, ¿quiere su comprobante de la transacción? Usted le dice sí y a usted le van a entregar el monto que ha retirado y de repente se le da la información cuál es su saldo, porque hay cajeros que no lo dan por seguridad, algunas instituciones financieras en todo caso dependiendo del banco, porque ese papelito, ¿saben qué? La gente agarra y lo tira ahí mismo al basurerito que está, ¿no? Y hay otras personas que pueden sacarlo, mirarlo y ver cuál es el saldo que tiene la persona que se ha visto, ¿no es cierto? En varias ocasiones, digamos. Entonces, y por eso hay instituciones que prefiere que la transacción se registre y no el saldo. Por eso puede usted hacer una consulta de saldo o de extracto de su cuenta de repente en el mismo dispositivo de la pantallita. Entonces, todo ese detalle, fíjense que tal vez estamos explorándolo un poquito más, es para que se den cuenta que si el análisis está bien hecho, el diseño ya se facilita bastante. ¿Cómo lo veo? Miren, lo voy a ver mediante el diagrama organizado en lo que ustedes están haciendo ahorita en el análisis, ¿no es cierto? Donde estamos mirando la clase interfaz, la clase control, pero con toda la información correspondiente. Y finalmente, esto vamos a utilizar en el diseño, ¿ya? Esto vamos a poder físicamente trabajar, trabajar y evidenciar con cada uno de ellos. Entonces, aquí vamos a poder ver todos los métodos que van a ir viajando en este diagrama de secuencia, donde van a aprender a manejar el foco de control, las interacciones que existen entre cada uno de estos métodos y los focos de control. Que eso lo vamos a hacer más adelante para que ustedes vean. Ahora, ¿qué más vamos a poder evidenciar? Del punto de vista de la implementación, ¿ya? Estos son los diagramas de componente, ¿ven? Vamos a usar los diagramas de componente para que ya vayan leyendo y también vayan entendiendo, ¿no es cierto? Del punto de vista de los componentes, se utiliza lo que es en la presentación, lo que ustedes tienen en la parte del código y lo que ustedes van a tener en la parte ya de lo que es la parte de navegación. En este caso, hay un tipo de presentación de tipo ejecutable, EXE. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación que se está utilizando es otro. Sin embargo, el caso de ustedes no genera EXE, porque es navegación en sitio web. Más bien lo que nos interesa son los links que deben navegar dentro de la web para poder trabajar bajo ese mecanismo. Entonces, otro es el escenario en el cual se empieza a especificar. Finalmente, como les decía, finalizamos ya con la parte de las pruebas, lo que se va a ir haciendo, la parte de lo que en síntesis, en primera instancia lo tenía yo como un modelo de caso de uso que ha pasado por cada uno de los flujos de trabajo y es el momento en que yo quiero justamente validar y verificar si el caso de uso da el cumplimiento esperado o cumplió el objetivo para poder saber cómo va. De esa manera, entonces, decimos dirigidos por casos de uso. Entonces, cada presentación debe pasar por todo. Ahora, tal vez esto que va a ser tomado en cuenta ya para la siguiente iteración, porque vamos describiendo el escenario completado, podemos observar, fíjense, como segunda característica que dice el proceso unificado está centrado en la arquitectura. Vamos a tener distintas o diferentes vistas en las cuales estamos trabajando en los distintos ámbitos del sistema. También vamos a poder evidenciar de que tengo dos aspectos en la presentación, trabajado con los modelos de UML, tanto la parte del aspecto estático como del aspecto dinámico, dependiendo en qué flujo de trabajo nos encontremos. Se va evidenciando básicamente lo que eran los casos de uso con la parte de la arquitectura y con cada una de las experiencias que se van ganando. Por ejemplo, esta es su primera experiencia en esta iteración. Su segunda experiencia viene en las siguientes iteraciones que van a ir presentando. Y fíjense que cada vez van a ir ustedes completando y van a ir entendiendo de qué manera se empieza a visualizar. ¿Qué debo entregar? Fíjense, en una arquitectura tengo que tener básicamente trabajando con los modelos que vamos a hacer nosotros que se llaman diagramas de paquete para la parte lógica o diagrama organizado en capa o diagrama de paquete en la misma situación o tal vez los diagramas también de la parte física que son los diagramas de despliegue que es lo que vamos a ir mirando y vamos a ir trabajando en ese escenario. Misma situación, jóvenes, fíjense, en la cual se van evidenciando la arquitectura y se va viendo qué características de cumplimiento debe tener, qué tipo de características se deben ir evidenciando, porque sucede que cada vez que ustedes hagan un caso de uso van a hacer un mini proyecto porque están pasando por cada una de las iteraciones. Entonces, la iteración, miren, la iteración se trata de un conjunto de casos de uso, se trata de los riesgos más importantes, la iteración. Entonces, para nosotros, iteración número uno para el día de martes. Entonces, tengo un conjunto de casos de uso que debe cumplir el objetivo. Entonces, una iteración genérica, que es lo que ustedes están haciendo, ¿qué contempla? Han hecho una planificación, se ha hecho el requisito, el análisis, el diseño, la implementación, la prueba. Ahora se evalúa. Ahora, ¿será que esta iteración cumplió con el objetivo? ¿Será que tengo que hacer algún tipo de ajuste? ¿O tal vez he tenido algún tipo de problema? ¿Qué hago? Hago una evaluación para poder contemplar y seguir. Finalmente, el tercero, miren que ahora lo estamos mirando bien porque ya es la primera iteración el día martes. La tercera característica se llama iterativo e incremental. Lo primero que hemos hecho es ver el inicio, significa el objetivo del ciclo de vida. Luego, la elaboración, que es la arquitectura del ciclo de vida. Esto viene a ser en la fase ya. ¿Qué hago en inicio? Establezco ámbito, se reducen los riesgos y se prepara el análisis. ¿Qué hago en elaboración? Luego, vemos la línea base de la arquitectura. Estos son los paquetes que vamos a ir haciendo para poder saber que cada caso de uso debe encontrarse en algún paquete o en algún módulo o subsistema en el cual se va trabajando. La otra parte importante en la fase es la de construcción. Miren, funcionalidades que se van a ir trabajando a medida que se va desarrollando, se va programando, se va haciendo el código y se va entregando para justamente generar el resultado esperado. Tiene la etapa de la transición, donde voy a ver la versión del producto, ya lo hemos explicado en la parte principal que hay. Las cuatro P, que también lo hemos hablado al comienzo, fíjense. Quiénes son las personas, los distintos roles que ustedes van a tener, fíjense. En algún momento ustedes son arquitectos, en otro momento son desarrolladores, en otro escenario son ingenieros de prueba y así sucesivamente. Tengo mi proceso, tengo prácticamente lo que se va a ir consumiendo o trabajando en cada una de las iteraciones para ir generando el producto. ¿Qué es un proyecto? También ya lo sabe. Sí, entonces aquí hay algunas características muy importantes de proyecto. ¿Qué es un producto? Esto tal vez un poquito mirarlo. O sea, un producto no solo, jóvenes, es pues entregar el código funcionando. Ustedes ya han hecho, por ejemplo, la base de datos, un producto de su diorama de clase. Ese diorama de clase que lo han vuelto a hacer, lo han mejorado, han vuelto una vez más a revisar su punto o no, y lo han vuelto a, de repente, a actualizar. Pero a lo mejor ya pasó por todo lo que, los observados y todo lo que hay, ya tienen un diagrama de clase final, ya sin efecto de modificación. Ese es un producto. Ese es llamado artefacto. Ahora vean aquí. ¿Qué puede ser un artefacto? Un modelo, un código, un ejecutable, un documento. Por ejemplo, lo que ustedes me presentan hasta el día domingo, son todos los artefactos, ya no pueden estar modificados. Porque si ustedes dicen, lo modifiqué y no lo presenté, entonces estamos hablando de, de una desactualización. Estamos viendo de que no hay una consistencia. Porque se supone de que tienen el documento ya totalmente elaborado. Tengo los diagramas de UML, los bocetos de la interfaz, los prototipos, los componentes. Todo fue referente, ¿no?, a lo que es el, el trabajo del software. Todos esos artefactos están dentro de, en síntesis, de lo que vendría a ser en cada una de las fases que van a escribir en el documento. Al final, ¿qué podemos decir? Que un producto es una colección de modelos. ¿Dónde? Repartido en los diferentes flujos de trabajo, desde captura de requisitos hasta prueba. Proceso, miren, es donde nos encontramos en este momento. Estamos en el proceso de desarrollo de software, ese es nuestro proceso. En este proceso de desarrollo de software, yo tengo un conjunto de actividades que me ayudan justamente para poder generar la pieza de funcionalidad y convertirlo en producto. Un proceso es una plantilla para poder trabajar dentro de distintas instancias que va a tener el proceso. Uno es captura de requisitos, otro es análisis, otro es diseño, y así podemos seguir mencionando hasta llegar a las pruebas. Se define en términos de flujo de trabajo lo que acabo de decir. Se identifican en cada flujo de trabajo trabajadores y artefactos, ¿ven? Yo digo, yo digo, el trabajador aquí en captura de requisitos, aquí por ejemplo en captura de requisitos, miren, este de aquí, para que lo veamos clarito, actores y caso de uso. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es el rol que va a tener en este momento? Yo digo, analista. Usted como analista, ¿cuál es el artefacto que me tiene que entregar? Actores y caso de uso y estructurar los modelos de caso de uso. Cambio de calle, cambio de escenario. Ahora es un arquitecto, ¿qué me presenta? La priorización de los casos de uso. Ahora es un especificador, ¿qué me presenta? Ahora, el detalle de un caso de uso, lo veo desde el punto de vista del diseñador que me presenta. Entonces, lo que va a ser los diferentes escenarios de poder ver las distintas interfaces que existen. Dentro del detalle de caso de uso, yo puedo hacer mi prototipo y me ayuda, fue el modelito ese que hicimos, ¿no? A hacer este tipo de información. Entonces, estamos evidenciando eso es lo que quiere decir aquí. Y, miren, conjunto de actividades, ¿lo ven? ¿Qué se identifican? Trabajadores y artefactos. Así como hemos visto para la parte de captura de requisitos, lo vamos a ver en análisis, en diseño, en las siguientes clases que vamos a ir visualizando y terminando ya con la parte de lo que viene a ser la etapa de cada presentación en la implementación. Entonces, todo eso son lo que vamos a ir trabajando, fíjense, con artefactos, trabajadores, flujo de trabajo. Y nos encontramos en este momento aquí, ¿no? En requisitos. Y estamos aquí, llegando a la parte de lo que es el análisis. Entonces, como ustedes pueden evidenciar todo lo que hemos visto de requisitos y el conjunto de artefactos que vamos a necesitar son los siguientes. Este de acá es el paquete. Ahorita estamos con el todo, con el sistema completo. Dentro de este sistema completo estamos avanzando por iteraciones. Entonces, siempre van a ver el actor, se va a describir, va a estar el caso de uso, va a estar el entorno y va a estar la arquitectura, que lo tenemos ahorita como la priorización. Aquí un poquito más, ya hemos visto que es un caso de uso. Miren, secuencia de interacciones entre uno o varios actores. Ya, entonces, donde se ve un actor que inicia la acción, se puede describir una secuencia de actividades y se produce un resultado. Entonces, por aquí podemos seguir identificando lo que son los casos de uso. Aquí podemos evidenciar, miren, fíjense, encontrar actores y casos de uso, los cinco que vimos ese rato. Aquí, en este sector, integramos todos los casos de uso. En este caso, el todo es lo que es parte de la primera iteración para ser presentada. Entonces, habíamos comentado que hay varios grupos que deben hacer de nuevo su documento. Ya se recomendó el día martes. No quiero recibir documentos así el domingo, porque si yo veo de que ustedes lo tienen todo, voy a pensar de que ya terminaron de implementar todos los casos de uso. Así que vamos por etapa. ¿Ya? ¿Cómo encontramos los actores y casos de uso? Aquí hay algunas características en las cuales se ha ido también trabajando, se lo han ido evidenciando para poder hacer el mejor modelo, ¿ya? De lo que usted va a ir haciendo. Esto es lo que ya hemos hablado cuando un cliente se hace la interacción con un cajero automático. Entonces, aquí está un poquito más explícito para que se pueda leer y se pueda comprender. En síntesis, ¿por qué utilizar caso de uso? Es que caso de uso está en toda la... en todos los flujos de trabajo. Miren, un caso de uso ayuda a contestar las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Quién hace qué? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué actividad se realiza? ¿Y qué elemento del sistema se utiliza? Entonces, si tal vez esto es interrogante, cada uno sabe para qué, ayudaría mejor a ver cómo cada caso de uso va a cumplir el objetivo esperado. ¿Sí? Entonces, dentro de ello, fíjense, tenemos básicamente ya los requisitos, los antecedentes, los objetivos y los alcances que fue muy trabajado esto en el perfil. Aquí nada más hay algunos puntitos. Esto es trabajado muy bien en el perfil. Este es un caso de estudio. Este caso de estudio es el que ustedes lo están trabajando de tal manera de que se pueda evidenciar. Aquí en este ejemplito da algunas características para poder evidenciar los casos de uso que presentarán cada uno de los trabajos que ustedes están haciendo. ¿Cómo se describen algunos casos de uso? Ustedes ya tienen una plantillita de cómo poder hacerlo. ¿Qué interfase va a poder trabajar con cada uno de ellos? Esta interfase recomendó que lo hagan directo en el lenguaje de programación que están haciendo porque este ya es lo que se va a ir haciendo. Cada uno de las interacciones obviamente debe tener una especie de loguear de poder ingresar hacia la presentación. Siempre debo identificar el usuario que está ingresando y obviamente la contraseña que va a ingresar. La contraseña habíamos comentado de que no debe estar guardado en la base de ATO o no debe ser 1, 2, 3, 4, 5 y cuando ve en la base de ATO está así. No debe tener esa vulnerabilidad. Más bien debe estar protegida. Una de las protecciones es la encriptarlo y trabajar de una manera mucho más apropiada. Entonces, una vez que ha terminado requisito nos vamos a este ámbito a lo que es el análisis. Fíjense aquí vamos a ir viéndolo el objetivo del cumplimiento. Entonces, ¿qué objetivo tiene? Ya ver el comportamiento interno como les dije. desde el punto de vista de captura de requisitos para poder ver lo que ya también hemos mirado. Miren, veo acá. Esto está pendiente. Solamente el que está marcadito aquí, analizar caso de uso y analizar una clase es lo que hemos marcado en la pizarra el día martes. Entonces, aquí ustedes deben presentar el diagrama de comunicación y aquí me tienen que presentar el flujo de trabajo. Más bien, vayan alistando por favor lo que les dije que me iban a compartir. Necesito evidenciar estos dos que está marcado en su proyecto. Entonces, por favor, vayan alistando para compartir. Ahorita voy a dar el tiempo para que me puedan compartir. El diagrama de comunicación que me van a presentar y este, el análisis de la clase. Sin embargo, para la siguiente iteración, para la siguiente presentación, vamos a ir completando con la parte del análisis de la arquitectura y vamos a ir completando con el análisis de paquete. ¿Qué vamos a hacer aquí? Miren, aquí están algunos puntos ya marcaditos. Esto lo vamos a ver en su debido tiempo y lo vamos a explicar, ¿ya? Para poder ir avanzando, la prioridad en este momento es analizar un caso de uso y analizar una clase. ¿Quién hace el analizar un caso de uso? El ingeniero de caso de uso. Entonces, deben colocarse en esta actividad ingeniero de caso de uso. Luego, deben trabajar con el ingeniero de componente, cambiar de rol, porque ya no puedo seguir como ingeniero de caso de uso. Cada uno de los miembros del equipo debe colocarse como ingeniero de componente, porque lo que va a hacer es analizar una clase. Esta clase que va a analizar es de acá. por eso, hay un grado de participación que dice si yo tengo analizar caso de uso voy a poder hacer esto de aquí. Entonces, eso significa que si yo tengo mi drama de comunicación formado por siete clases, cada clase será aquí totalmente más específica para poder ver el escenario de cumplimiento que hay. cada uno de ellos lo podemos ver con esto de acá que ya también lo hemos visto el día martes, hemos explicado cada uno de las clases lo que viene a ser el análisis, lo hemos mirado esto, entonces, esto fue explicado, eso lo tenemos, y luego viene la parte del diseño, entonces, nos vamos ahora con lo que nos interesa pues para el día martes, lo demás tenemos tiempo de ir avanzando, entonces, a ver, bueno, pedimos en primera instancia voluntarios, ¿qué grupo quiere presentar su modelo de la parte del análisis? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿El grupo uno? ¿Grupo dos? Muy buenos días, ingeniera, nosotros no hemos llegado todavía al punto dos de flujo de trabajo de análisis, estamos en captura de requisitos porque hemos hecho muchos ajustes en los puntos y no hemos podido llegar al análisis. Sí, pero el día martes hemos recomendado que me traigan, digamos, ¿no? El día martes hemos dicho que todos los grupos tienen que traerlos justamente para poder revisar, digamos, no importa si todavía no terminaron suficiente tener un caso de uso como para poder trabajar acá. Es cierto de que de repente tienen varios ajustes que hacer, eso es verdad, pero todavía tienen tiempo hasta el día domingo. Ahora, un solo caso de uso tenían ustedes que trabajar y poder presentar la parte del análisis de paquete y el análisis, mejor digo, el análisis de caso de uso y el análisis de poder ver la parte ya de la dimensión que tiene la clase de entidad, la clase de control y la clase que se va a trabajar dentro de la modalidad de presentación. Así que no tienen todavía, ¿qué grupo son ustedes? El grupo dos, ingenieras. ¿El grupo tres? Claro que sí, ya está, vamos, comparta. ¿Qué? Sí, la parte de análisis, si quieres muéstralo primero el caso de uso, ya, para que podamos ver qué decía y cómo está en el análisis para que podamos hacer el seguimiento. ¿Qué? ¿Qué? Ya, este, ¿cómo lo tiene? Ya, lo que le digo, ¿cómo lo tiene? Todas las funciones están, ¿no? Eso, registrar, modificar, eliminar, listar, o sea, como son todavía casos de uso básico, todo lo que tiene el prototipo de manera interactiva, todo fue descrito. Eso, exacto, listo, eso quería ver. Lo mismo tiene que estar en el diagrama de comunicación con esa, a ver, vamos a, ¿ya? Al paciente solamente llegan al paciente, ¿no? Así lo tiene en el diagrama de clases, ¿sí? Nada más. ¿Y el otro, el análisis de clase, lo tiene? A ver, eso, ahí, ahí, ahí. Ya, esa interfaz que ha colocado, lo va a poner a nivel de clase, porque me imagino que ya tiene su prototipo, ¿no es cierto? Le va a colocar el nombre del formulario, en este caso porque es el formulario del paciente. Le va a colocar, este, los atributos que va a salir en el formulario, en la presentación, porque es entorno, y le va a colocar además los métodos que se manipula en la interfaz, como el, no sé si tiene nuevo, guardar, este, modificar. Lo que está faltando es la interfaz, no me lo colocan así, me lo colocan a nivel de clase, nombre, atributo y método, ¿ya? Eso, colocamos acá. A ver, el odontólogo, miráme un ratito. Explíquemelo eso, por favor. Ya, escúchame un ratito aquí, ¿el odontólogo es una clase de entidad o qué, o qué tipo de clase? ¿Y dónde está su clase de control o perdió? Se han olvidado de la clase de control, ¿no? Vámonos al gestionario, odontólogo, al diagrama de comunicación, por favor. Al diagrama de comunicación más arribita. Ahorita lo vamos a ver ahí. Ya. Este es el que le falta. Este. Esta clase de control es la lógica de negocio. Esto es lo que ustedes lo van a tener programado en un controlador. Entonces, en el código va a haber un controlador que va a manejar la clase del odontólogo. Dentro de esa clase de odontólogo, ustedes van a tener esto. Adicionar, modificar, eliminar, porque son sus métodos. Ahora, cuando se vayan aquí a gestionar odontólogo, usted va a tener una tabla en la base de datos, porque es tabla, es una clase en el diagrama de clase, pero una tabla en la base de datos que se llama odontólogo. Entonces, váyase otra vez al 4, ¿ya? Y ahora, miren, es que lo que pasa es que lo han perdido eso. Se han olvidado de la clase de control casi en todito. Creo que está así. Entonces, aquí, aquí falta la clase de control del odontólogo. Por ejemplo, yo le digo, aquí en la clase, en la clase, en el controlador del odontólogo, ¿cuáles son sus métodos? Entonces, usted me va a decir, aquí, tengo el adicionar, tengo el modificar, aquí deben haber atributos. O sea, eso faltó. No sé si lo entienden. Ya. Ahora, a este nivel, sí es cierto que ustedes pueden, pueden utilizar una fracción del diagrama de clase. Esto como clase entidad es válido. Está bien. Pero, aquí, lo que me van a hacer en la clase interfaz, me colocan nombre, atributo y método, la clase completita formada por los tres. Luego va a ir hacia la clase de control que va a tener el nombre, el nombre de la clase, y va a tener los métodos que ustedes están implementando. No tiene atributo, porque esto es lógica de negocio, es el código. Luego, ya vienen recién con este sector de la clase entidad. Ya, así, por favor, esos ajustes, los realizan para el día domingo, ya. Ok, dejamos de compartir. Grupo cuatro. Ningún integrante del cuatro. Del uno no hay nadie. Ya tengo, no hay nadie. Del dos, digo, que está trabajando. El tres presentó. El cuatro. Tenemos opinión y la apertura en mi teléfono ahorita. Ya. Hicimos de un caso de uso. Está bien, pero usted no es el único, pues, ¿no? ¿Dónde están los demás integrantes? Para eso somos cinco integrantes en cada grupo. No hay nada, entonces. Ya, grupo cinco. No hay nadie del cinco. Grupo seis. Seis. Tampoco. No hay nadie. Grupo siete. Disculpe, ingeniera. Del cinco, tenemos de un caso de uso igual. Claro. Uno es válido. Compártalo. Del cinco. Mi compañero lo va a compartir porque estoy desde el teléfono. Listo. Ahora sí. Ahora especificamos. A ver, explíquemelo primero. Es del caso de uso gestional del usuario. Ya. En la parte de administrador a la clase de interfaz, le pusimos lo que puede hacer, ¿no? Desde que puede registrar usuario, buscar usuario, editar, mostrar una lista de todos los usuarios que hay, o eliminar. La parte de clase de control es donde teníamos más dudas, ¿no? Estábamos leyendo, pero investigando y al final pusimos eso. En la clase de control es lo que van a programar ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los métodos que van a programar ustedes? A ver cómo lo colocaron ahí. Vamos a mirarlo. Ya. Esta clase interfaz de aquí, por ejemplo, la clase interfaz, la primera que va desde el actor hacia la clase interfaz. Por ejemplo, yo le voy a decir ahorita, no sé si lo tiene en el formulario de esto. ¿Lo tiene en el formulario? No, no lo tenemos. Ya. Porque si tuviera en el formulario, ahí podemos verificar que solamente va a tener la identificación, el nombre y el rol. Eso aparecería. Si usted dice que va a tener, de repente, otros atributos más en el formulario, lo sigue actualizando acá. Ahora yo le digo lo siguiente. Este administrador va a poder registrar, va a poder editar, va a poder buscar, va a poder mostrar, va a poder eliminar. Todas esas opciones estarán en el formulario. En el formulario va a poder interactuar el actor. Ahora, ¿qué tengo en la lógica de negocio? Esto no vamos ya al código. Entonces usted en el código me va a decir, tengo un controlador que se llama esto. Entonces, este es su control, esta es su clase. Si quieren, ustedes crean una clase. ¿Cuáles son sus métodos? Entonces, los métodos que van a ir creando en la clase, aparentemente aquí está, poder crear al usuario, poder guardarlo, poder editar, poder actualizar y poder eliminar. Entonces, esos son los métodos. Si yo quisiera ver un reporte, tal vez me hace falta aquí, cómo poder ver un informe. Sigo actualizando todos los métodos que es de la clase control. En esta clase control y esta clase interfaz tienen nombre. Entonces, usted me dirá aquí clase interfaz usuario o lo que se llame. Lo mismo acá. Ya no lo va a poner muy genérico. Entonces, a partir de la clase control, si esto fuera un usuario, va a ir, fíjense, esta es mi clase entidad. Esto ya es mi clase entidad. En esta clase entidad, si yo mirara ahorita su diagrama de clase, tiene que estar tal como ustedes lo colocaron. Por ejemplo, de usuario va a personal. De personal va a datos de personal. No sé si estará así. Ahorita lo vamos a mirar. Y luego de usuario va a rol. Ahora sí, muéstrame su diagrama de clase. ¿Vale? Y muéstrame lo mismo que acaba de colocar allá. A ver dónde está eso. En datos personales una clase, que será una clase de padre. Yo veo que aquí tienen un usuario, tienen un rol. Miren, usuario. Y se guardan los datos de... Y ese dato personal no lo veo en ninguna parte. ¿Dónde está la clase datos personales? Ah, viene de una herencia. Es una herencia, ¿qué? ¿Cómo lo están trabajando? Sí, es que lo que pasa es que hay... Está el personal de los pacientes y los responsables de los pacientes. Entonces, como se van a guardar los mismos datos, por eso hicimos herencia. Personal hereda todo lo que tiene datos personales. El ID, identidad, nombre, sexo, dirección. Ah, ¿y por qué esa herencia lo han perdido allá en el diagrama de clase que he hecho del análisis? Estaba la herencia. O no sé si lo puso mi compañera. A ver, de nuevo. A ver, de nuevo. Sí, estaba con la flechita. Ah, no le puse. Lo que pasa es que... Lo veo totalmente diferente, ¿no? Sí, era herencia. Ah, ya. Ya, fue un error. Listo. Entonces, si es herencia, mantenerlo. No le vaya a quitar. Lo va a mantener, ¿ya? Ya, a ver, continuamos. Usuario y rol. ¿Usuario está con rol o cómo lo tienen ahí en el diagrama de clase? No, en el diagrama de clase. Sí, está con rol. A ver, ¿dónde está el rol? Ahí. Entonces, así lo tienen. Tienen el rol, tienen el usuario que va al personal y el personal está con la herencia. Entonces, esto no lo vayan a perder. La herencia mantiene entre datos personales con personal, como han colocado. Luego el personal con usuario y el rol hasta acá. Me imagino que va a haber otro caso de uso donde le van a dar el permiso para que pueda salir esta parte del permiso rol o en qué momento lo van a hacer. Sí, va a ser un caso de uso de asignar permiso. Diferente, ¿no es? Para los permisos. Ya. Hasta ahí estamos bien. ¿Tiene otro más para mirar? Esa ahí faltó la herencia. ¿Otro más de repente? ¿Tiene un segundo? Ese no más hicimos por el momento. Ya. Entonces, de esa manera vamos a ir continuando con lo demás. No perderlo las clases entidades para no pedirle, por ejemplo, y decirle, a ver, ¿dónde está el diagrama de clase? Y miremos cuál es el escenario, la base de datos. Con ese diagrama podemos ver todo completito, cómo lo tienen hasta este momento. ¿Listo? Ya íbamos el 6. No existe el 6. ¿El 7? Bueno, en general. Bueno, en general. Nos faltaría implementar el análisis de arquitectura. Lo que se está haciendo. En este momento no lo tenemos. No. Arquitectura, no sé, parece que estamos, ¿no? Arquitectura, no estoy pidiendo. Estoy pidiendo análisis de caso de uso. El caso de uso, en este momento lo tenemos hasta detallar un caso de uso. Hasta ahí hemos avanzado. Pero eso ya tienen en el documento, pues ya no han hecho nada. Entonces, el martes a jueves no avanzó el grupo. Ya, grupo 8. Buen día, ingeniera. Buen día. ¿Tiene para presentar? Compártalo. Ya. ¿Se logra ver, ingeniera? Sí, se ve. Ya. Aquí está lo que hemos detallado en los casos de uso que hemos depurado. El caso de uso de iniciar sesión. Aquí está todo el formulario, los detalles. De todo su flujo principal y su precondición, ¿no? También del caso de uso de cerrar sesión. De los resumen y los actores que están infiltrados en este caso de uso, ¿no? Y su flujo principal. Y sucesivamente con los demás casos de uso, con el gestionar usuario, también gestionar el producto y de gestionar mesa. Ahora, con respecto a lo que viene siendo la estructura del modelo de caso de uso, lo hicimos de esta manera. El diagrama. Y también con los diagramas de comunicación, ¿no? De qué manera el actor, en el caso de uso 6 de iniciar sesión, el actor administrador se comunica con la clase interfaz para loguearse en la persona y la clase de control. Entonces, en esta parte de acá se van introduciendo los datos, ¿no? Y también se tienen que validar cada dato que se va introduciendo. Y así llegamos, igual se comunica con la clase entidad que va a iniciar y guardar, ¿no? También con el caso de uso de cerrar sesión, el administrador. En el caso de uso de gestionar usuario. De esta manera se comunica el administrador con la clase interfaz del menú de la navegación. También con la clase interfaz de gestión de usuario y la clase control de gestión de usuario, ¿no? Que va validando los datos de la búsqueda y todos sus procedimientos que es eliminar, modificar y registrar cada uno de esos datos. También gestionar los productos, gestionar mesa. Y aquí está lo que viene siendo el diagrama de clase de cada caso de uso. Aquí está la clase interfaz del iniciar sesión, la clase control y la clase entidad. Para cerrar sesión también, ¿no? Clase interfaz, clase control, sus procedimientos y la clase entidad. En el gestionario de usuario, de esta manera lo hemos realizado para la clase interfaz del usuario y la clase control, ¿no? Y de que cada usuario, digamos, de la clase entidad, cada usuario tiene una clase entidad persona y también tiene una clase entidad de rol, ¿no? De qué rol tiene... Jefferson, Jefferson, un ratito aquí. Vamos a mirarlo y vamos a acomodarlo. Este de aquí, fíjese que es el actor, es el que va a interactuar con el sistema. Entonces, si usted mira el punto de vista, usted tiene este de acá que es la clase control y este es la clase de interfaz usuario. Entonces, el actor no va a poder interactuar con el código, o sea, no va a ver el código. Significa que esta rayita que está la interacción entre el administrador y la clase control usuario, la va a quitar y la va a poder hacer relacionar entre la clase interfaz usuario y la clase control usuario. Entonces, este le quita, este no va, porque se supone que si usted lo deja suelto, lo está dejando como una isla. Va a tener el prototipo, pero nunca va a interactuar con la lógica de negocio que viene a ser la parte del código de la programación para que este pueda trabajar con el sector de la base de datos y las tablas que son afectadas. Entonces, la rayita que está entre el administrador y clase control lo quita y me interactúa clase interfaz usuario con clase control usuario. ¿Ya? Eso lo acomodamos. Solo es cambiar de ray. Ahora sí, sigamos. Aquí está lo que voy a decir. Un ratito, un ratito. Es que no quiero que me diga todo. Quiero que me diga este caso de uso y vamos a irnos al diagrama de comunicación, al diagrama de clase mejor primero. Fíjese. Dice usuario, persona y rol. Usuario, persona y rol. Vamos al diagrama de clase. Es que tenemos que ver todo. Jefferson está más abajo. Sí, ahí está. Ubíquelo, a ver. La clase usuario y el tipo de usuario también. Bueno, lo hacemos con una clase persona, ¿no? ¿Por qué se perdió el tipo de usuario? ¿Y por qué no está ya en la clase el tipo de usuario? No, por eso le ponemos la clase entidad de rol. Digamos, ¿qué rol va a usar? ¿Qué rol va a tener? Digamos, si va a ser un empleado o si va a ser un cliente. Pero es que tiene que estar lo mismo. Usuario debe estar con rol. La clase entidad son las mismas, no se pierden ninguna. O sea, no puede usted asumir y yo mirar otro, digamos. No, o sea, no hay nada que pensar. Deben estar los modelos idénticos. Ya, ya. Ah, entonces sería cambiarle el nombre. Porque él debe ser lo mismo. Ajá. Lo que pasa es que ustedes pueden pensar así, pero el modelo ofrece otra cosa, digamos, y los modelos no se piensan, sino que demuestran de que de verdad es así como debe ser. Ya, entendí. Así debería estar. Mire, este tipo de usuario debería estar por ahí. A ver, muéstrame el de arribita aquí. ¿Se llama? Un poquito más. Mire, se llama persona, usuario y rol. Vámonos al diagrama de clase. ¿Otra vez? Ahí tienen ustedes persona, usuario y rol. A ver, ¿dónde estaría persona, usuario y rol? Sería usuario, persona y tipo de usuario. O sea, sí. Exacto. Ya no le pone rol. Claro. Le pone lo mismo. Ya. Tipo de usuario. Y seguro que tiene el id tipo y la descripción como atributo en el otro, en el rol. Parece que tiene otro atributo. No, es que aquí, digamos, sí, 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 creo que... Diferente. Diferente. No, sí, falta, creo que no se colocó. Entonces, eso es como si fuera una clase nueva. Cuando yo lo miro, entonces no existe en su diagrama de clase. Es una clase nueva que ustedes están pensando, pero no está dentro del diagrama de clase. Además, en realidad aquí es pensar y ver que no se pierda ninguna de la información que tiene. ¿Ya? Ya. Muy bien, ingeniero. A ver, otro, miremos. Segundo, tiene más. A ver, de repente en el otro está mejor. Ahí, a ver. El producto. Pero aquí está mejor. ¿Por qué sucedió aquí? ¿Por qué lo...? O es que se equivocaron. ¿Por qué aquí está el controlador y el otro está bien? No, sino que aquí... ¿Pasó? O es que se movió su línea porque... Sí, parece que... Es que pensé que podría poder el administrador... No, es que no va el código. ¿Acaso el administrador es el que va el código? No, más bien es el que está viendo la funcionalidad ya del software que demuestra aquí. Por eso lo organizamos en capa, presentación, lógica de negocio y la parte de los datos. Sin embargo, aquí en producto... Vamos a producto a ver. Este, miremos el de producto. Este. Este un poquito mejor. Aquí, mire, está bien. Aquí está la parte donde va a la navegación de la interfaz. Aquí está la parte de la lógica de negocio. Está bien. Me imagino que esto es eliminar, modificar, registrar. ¿Ya lo tienen programado? Recién van a programar. Recién vamos a programar. Entonces, son estos métodos. Si ustedes ven que hay una validación, una verificación o algo, le siguen agregando aquí. ¿Ya? Todo lo que esté aquí, yo lo voy a revisar el día martes. Voy a mirar este diagrama. Y todo lo que está aquí es porque está dentro del controlador de gestión de producto. Entonces, el controlador de gestión de producto tiene estos métodos y todos estos métodos van a ser revisados. Ahora, vayamos aquí a la parte de la clase entidad. ¿Cuál es? ¿La del producto o la del siguiente? No, la del producto, no. La del producto. La del producto. ¿Qué tal clase entidad? Ah, ustedes. Esta es su clase control. ¿Habían tenido dos interfazes? ¿Tienen? ¿Es seguro esto? Sí, porque... Ya está incompleto. Ya, entonces esto está incompleto. Pensé que era clase control. Ahorita ya lo veo ahí. Había sido su interfaz. A ver, Jefferson, aquí, por favor. Falta la tercera capa. Pónganle, por favor, aquí. Esto de aquí son atributos. Primero tienen que aparecer los atributos porque esto es lo que va a ir. Y en la siguiente, estos métodos tienen que trasladarlo acá o aquí hacer un espacio para colocar los atributos. Esto es mi formulario, mi presentación, mi entorno. ¿Ya? Entonces aquí tiene que estar clarito. Sin embargo, aquí esto es lo que hay en la lógica de negocio porque esta había sido su clase control de datos del producto. Ahora, mi pregunta es lo siguiente. ¿Producto solo tiene producto? Parece que tiene más. A ver, vamos a la diagrama de clases completo. ¿Dónde está el producto? Aquí está el producto. El producto menú y el producto. ¿Qué significa el producto menú? No, es una clase intermedia que creamos para hacer cuando la relaciona mucho a mucho, ¿no? Se crea la clase intermedia. Claro, pero allá hay. Cuando ustedes crean el producto, no está relacionado, porque miren, dice, de uno a mucho, dice. No está relacionado con el menú. ¿No hace falta que aparezca el menú allá en producto? Parece que lo han quitado y sí hace falta. Menú, producto, menú de navegación. Porque aquí solamente está el nombre, el precio y el tipo, pero el menú lo tienen manejando en otro caso de uso. Porque si no hay otro caso de uso que lo maneja, ahí debería estar el menú. Tiene su propio caso de uso el menú, ingeniera personalmente, pues están aquí de producto. Ya, aquí solamente yo voy a mirar el producto y voy a tener esta información. Exactamente. El código, el nombre, el precio y el tipo. Si hay otro caso de uso que maneja el menú, aquí no hace falta. Quedaría tal como está. ¿Lo tiene en el del menú o todavía no lo han hecho? No lo hemos hecho aún en esta interacción. El menú va a ser en la siguiente. Ya. Bueno, eso por eso no son escenarios y alcance, digamos. Ya, está bien. Este sí está bien. Aquí cumple, digamos, ¿no? Si está, estaría bien acá. Y este de acá es donde dice menú de navegación. Si quieren, no lo coloquen. Este no hace falta porque no es más que un link que va a ir y no tiene ningún tipo de este, ¿no? De proceso. Entonces, este es el que va a estar. Pero no se olviden que tiene tres capas. Nombre del entorno, de la interfaz que puede ser formulario. Lo que ustedes están pensando en este caso es formulario. Pero no se olviden de sus atributos. Y estos son sus métodos que va a la tercera capa. Listo. Dejamos de compartir. Último grupo. Ustedes son el ocho, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 ingeniera. Toma el ocho. Ya, estoy anotando ocho. Último, el nueve. Tampoco existe. Ya, entonces solamente el ocho, el cinco y el tres. Nadie más. Listo, jóvenes. Entonces, ¿sí? Buen día. Este, del grupo uno. Pasó rápido, no lo escuché bien. No sé si podríamos, no, no lo completamos. Y está un poquito mal hecho, pero avanzamos un poco. No sé si lo podría mostrar. A ver, comparta. Ya. Ya. Aquí está. A ver. Ya. Este. Bueno. Aquí está. Nuestros casos de uso. Lo partimos por iteraciones. Por ejemplo, aquí algo que modificamos. No se está visualizando. Solamente está su nombre en el centro de la pantalla. ¿Qué pasó? Está con, póngale pantalla completa. De repente, está haciendo por recurso. Ya. A ver. No. Parece que Zoom se. No me permite quitar el compartir. Porque le cuento que usted está hablando, pero no, por lo menos yo no visualizo. No sé si sus compañeros pueden ver. Yo solamente veo su nombre en el centro de la pantalla. No. A ver. Es que no me salen las opciones de Zoom. ¿No le sale? Sí. No me sale. Y si deja de compartir y lo hace de nuevo, a ver. Deja de compartir y comparta de nuevo. Y comparte como pantalla completa. Ya. Sabe hacer primero de la, de compartir. Y hágalo de nuevo. Porque así no lo estamos mirando. Por lo menos yo no lo veo. Ya. Este, ¿me puedes habilitar el compartir, ingeniera? Porque no, no me parece ni siquiera la opción de, de dejar de compartir. ¿Cómo que no le aparece? Ahí mismo usted tiene que decirle, usted lo, lo maneja ahí de, y tiene que decirle, no, ¿se le ha colgado o qué pasó? Sí, parece que se me colgó Zoom. El marco verde me aparece, pero no me aparece la, la opción ni la barra de, de uso, de, de, ¿cómo se llama? Eh, para dejar de compartir. No me aparece nada. ¿Qué puede ser? Porque no se visualiza absolutamente nada. No, ya me colgó Zoom. Si se colgara, no este, bueno, no, no visualizara. Mire, aquí, como usted está compartiendo, lamentablemente no puedo yo de aquí dejar de compartir. A ver, eh, me voy a desconectar, creo que es la única opción. ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? ¿Hola? Ya, no importa si es que no puede, yo voy a compartir, porque igual se puede compartir. ¿Están viendo jóvenes? Estoy compartiendo el grupo 8, o el grupo 1 de una vez. ¿Pueden ver? ¿O están viendo a su compañero? Sí, se ve en general. Ya. Entonces, no importa si deja de compartir, eso lo dejamos después. Si logra al final de visualizar alguna información, me avisa. Ya, lo que les comenté el día martes, miren, este es el documento que cada uno de ustedes ha presentado. Fíjense, tenemos básicamente este formato, que en realidad va para todo, como ustedes vienen presentándolo. Se había dicho lo siguiente, ¿no? De que, fíjense aquí, este fujo de trabajo de captura de requisitos, que habíamos comentado lo siguiente, que a partir de aquí, más que nada esto, esto de acá, únicamente, únicamente ustedes tienen, jóvenes, que presentar lo que van a hacer. Por ejemplo, este grupo. El grupo 1, justamente el que estaba presentando, ¿no? Identifica actores y casos de uso, que debe estar completado esto, que debe estar todo, fíjense. No puede venir así, marcadito, le digo. Eso es lo que yo les decía, que ustedes hacen copiar y pegar. Yo nunca pedí que marquen, que enciendan todo eso, no. Ahora, fíjense, miren, continuamos. Este grupo ya lo tiene, el que tenga las iteraciones, lo va a hacer así. Pero difícilmente, cuando uno lo hace de nuevo, va a poder estimar cuál lo va a hacer, ¿no? Ahora, fíjense, continuando, le dije que eso no. Continuando, miren, este grupo tiene todos sus casos de uso, todos sus prototipos. Yo no sé si realmente lo está trabajando tal como está. Eso habría que verlo. Y eso lo vamos a ver el día martes. Entonces, en estas iteraciones, como les comenté también, por favor, nombre completo. No me lo dejen así, caso de uso 2. Déjenme el nombre completito. ¿Qué se llama el 2? Porque allá nosotros vamos y miramos y no sabemos. Entonces, tenemos que saber completo. Así dificulta. Yo no sé qué es el 4, qué es el 1. No puedo estar arriba y abajo navegando. Necesito directamente que esté el nombre para facilitar la comprensión de los casos de uso. Entonces, no me lo deje así suelto. Por eso fue que yo, cuando hice el ejemplo genérico, le puse nombre. Así que, por favor, lo actualizan y me colocan tal como está para poder visualizar. Se pidió hasta acá. Este es el análisis. Es lo que estamos mirando ahora. Avanzamos con el grupo 2. Vamos mirando. Eso fue lo que se ha recomendado. Continuamos. Estamos aquí. Mire, en captura de requisitos. Estamos en priorización de casos de uso. Y mire lo que está este grupo. Fíjese. Este grupo. Captura de requisitos. Priorizar casos de uso. Y no hay más. ¿Está presente el grupo 2? ¿No hay nadie del 2? Pasamos con el 3. Bueno, en el día de inmediato sí. Estamos presentes. Ya. ¿Qué pasó con la presentación 3 de detalle de casos de uso? ¿Por qué no está aquí en el anexo? Ha debido haber un error. Algo pasó, ingeniera. Porque nosotros lo tenemos todo completo. La parte de captura de requisitos. Y más los diagramas de actividades. Ha debido haber algún error. Entonces, por favor. Por eso le digo. Miren, estoy identificando unos aspectos. Pasa que esta tabla de contenido facilita mucho. Ya que el documento tiene muchas hojas. Ustedes saben que hay personas que están pasando las 100 páginas. Ya hasta este momento. Entonces, por favor. Se recomendó desde el primer día de clase que sea manejado por mapa de documento. Con plantilla. Con todo. Para que este tipo de tabla de contenido se pueda facilitar. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo me voy aquí. A la parte de los requisitos. Fíjense de este grupo. Y aquí yo puedo evidenciar todo lo que ha hecho. Miren todo lo que hizo. Aquí puedo ver completamente. Pero aquí sí veo el detallar caso de uso. Pero no puedo ver en el índice. ¿Qué le quiero decir con esto? Si no viene actualizado su documento. Lamentablemente no le voy a poder revisar el día martes. Documentos incompletos. No será revisado el software el día martes. Entonces, por favor. Tomar en cuenta eso. Por eso lo estoy en este momento visualizando y recomendando. Ya, por favor. Es que la tabla de contenido facilita muchísimo. Miren, yo veo que este grupo sí lo trabajó, pero aquí. Pero cuando miro su tabla de contenido no existe. Entonces, ¿ves? Entonces, aquí yo puedo ver. Entonces, este grupo ha trabajado con muchos casos de uso. Me imagino que han programado a full. Y si no es así, entonces estamos mal. Habíamos dicho de que solamente deben aparecer los casos de uso que deben estar implementados el martes. Si no es así, sacarlo del documento y colocarme. Porque si yo, por ejemplo, encuentro y miro y le pregunto al que va a defender y le digo, muéstrame, compra. Y me dice, no, no lo hemos hecho todavía. Ahí se para y se finaliza directamente su presentación. Porque no puedo yo colocar aquí algo que ustedes no van a presentar. Ya esta creo que es la tercera o la cuarta clase que lo estamos mencionando. De que no me presenten nada de lo que ustedes todavía no tengan. Por eso estamos llamando a iteración. ¿Ya? Entonces, todo eso, por favor, acomodar, verlo y, bueno, completarlo. ¿Sí? Ya, ingeniera, este, no, precisamente eso no, no es, nosotros lo tenemos ahora. ¿Le podríamos mostrar? No, ahorita no, el domingo tienen que mostrármelo ya de final. Solo ahorita estoy recomendando nada más cómo me llegó el documento. ¿Entiendes? Sí, está mal el documento, ingeniera, mil disculpas, pero no es eso lo que nosotros hemos trabajado. Ha debido haber alguna conclusión. Ya, está bien. Disculpe, ingeniera. Listo. Vamos con el grupo número tres, jóvenes. Fíjense, grupo tres, flujo de trabajo, captura y requisitos. Este grupo, yo lo miro, su carácter no ha hecho nada, mire. No ha hecho nada. Treinta y ocho dice requisitos, treinta y ocho dice análisis. Ahora, yo voy y miro su treinta y ocho. Tiene actores, tiene casos de uso. ¿Qué pasó? A ver, vamos, grupo tres. ¿Dónde están sus títulos o sus subtítulos? ¿Qué pasa con la tabla de contenido? Ya, si ustedes han trabajado con plantilla y con mapa de documentos, siempre, siempre que actualicen y hagan todo el documento, deben volver a generar su tabla de contenido, ¿no es cierto? Actualizadito. Lo vuelven a generar y ya va a salir todito. Pero si no estamos trabajando de forma manual, ¿no? De que aumentar los títulos, automáticamente, ¿no? Se va actualizando la tablita. Eso es lo que sea recomendado siempre y volvemos a hacerlo. Por favor, entonces, su tablita, como le digo, tiene que estar completada. Y todo lo que han escrito aquí, por ejemplo, este grupo igual tiene alguno, tiene todo esto, no todo, ya hemos dicho. Yo encuentro así, al que se va a quedar a defender, le voy a decir todito, esto lo tienen ustedes. Y me dicen no, significa de que ya no se revisa más también. ¿Ya? Entonces, ha perdido. ¿Por qué? Porque no prestó atención ninguno de los miembros del grupo. Y obviamente, por eso, lo estoy volviendo a repetir una vez más acá. ¿Lo ven? Entonces, por favor, tomar en cuenta, jóvenes. Por eso es que estamos visualizando una vez más. Continuamos con los grupos. Seguimos mirando tabla de contenido. Este grupo, por ejemplo. Flujo de trabajo de... Yo miro esto, digo, sí tiene encontrar actores y casos de uso. Puedo ver actores, puedo ver casos... Digo, yo, tras que miro esto, digo, lo tiene. Está priorizando si lo tiene. ¿Cuántos casos de uso tiene este grupo? Tiene 17. ¿Será que lo 17 lo tiene implementado? Implementado, no. Detallado, sí. No. Entonces, lo quita. ¿Me entiendes? Ya. Porque lo estamos trabajando en esta ocasión, como les decía. Lo quita para ir luego colocándolo en otro lado. En el documento, solamente lo implementado me lo coloca. ¿Sí? Este, tiene una pregunta. Nosotros queremos hacer en la primera interacción hasta validar usuario. Solamente hasta ahí lo haríamos, el detalle y el diagrama del punto 2.5. ¿Los siete primeros casos de uso? ¿Los siete? O sea, la primera interacción, porque es como iniciar sesión, cerrar sesión, los registros. Y estamos viendo el perfil del gestionar usuario o candidato, gestionar usuario o empresa. Si vamos a implementarlo en la primera interacción o va a ser en la segunda. No, en la primera interacción, ustedes eligen y si les da el tiempo de abarcar de repente otros casos de uso más o solamente lo que tienen planificado o pensado entre ustedes, todo lo que avanzan, entonces, dejan esos casos de uso hasta donde puedan programarlo, lo colocan y todo lo que está ahí debería ser defendido. Por ejemplo, cuando yo le diga, a ver, en la página 46, entonces, este es iniciar sesión. Entonces, en esta sesión está todo esto y ustedes me tienen que también diseñar el diagrama de comunicación y el diagrama de clase del análisis, ¿entienden? Entonces, por eso es de que necesito únicamente que me citen lo que han hecho. Si alcanzan a tener más casos de uso, perfecto. Si no, hasta donde ustedes tengan, ¿ya? Seguimos avanzando, vamos con el grupo 5, miren, estoy mirando formato, ni siquiera estamos viendo contenido, ¿no? Solo el formato. Entonces, yo miro a este grupo, tiene Ishikawa, tiene el flujo de trabajo, captura de requisito, y yo digo, este grupo está incompleto, entonces no le puedo revisar por incompleto. Pero alguien me dice, de repente, no está todito, pero aquí en el título dice que solo llegó hasta priorización de caso de uso. Entonces, vamos y miramos aquí en la 35, vemos que lo tiene como está en el título, tiene priorización, pero tiene detalle, pero no está en el índice, ¿lo ven? Entonces, yo no le voy a revisar porque su contenido no está actualizado, ¿eh? Pero sin embargo, aquí yo puedo verificar, pero pues mirando el documento. Yo desde el índice debería darme cuenta si tienen o no. Incluso este grupo tiene únicamente los casos de uso que van a presentar. ¿Qué dice el grupo 5? ¿Todo esto van a trabajar o ya lo tienen implementado o están trabajando para el martes? Sí, estamos trabajando. Ya, entonces, yo puedo ver de que ustedes están en el inicio de sesión, en el cierre de sesión, tal vez hay que acomodarlo un poquito más, no sé cómo lo tendrán porque no lo veo muy claro, no está muy bien. Incluso hasta la rayita no se sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Entonces, habría que ver cómo está. Lo mismo, siempre los input y los extends tienen la flechita. ¿Con qué case están trabajando? ¿En qué lo están diseñando los diagramas de casa de uso? Los diagramas en Enterprise. ¿Y por qué la flechita no le sale entonces? ¿Por qué sale nada más la línea cortadita sin la flechita? El Enterprise maneja bien los estereotipos, sabe cuando es include, cuando es extend, cuando es tal cosa. O tal vez no lo están utilizando correctamente. Ya, lo van a modificar y coloquen la flechita que es muy importante porque eso da un escenario completito para ver si es include o es extend. Ya, y vuelvan a evidenciar el iniciar sesión. No creo que dependa de cerrar sesión. Este iniciar sesión, más bien, es el que debería estar en contacto con los actores en primera instancia para poder cerrar. Es como que yo dijera, por ejemplo, la recepcionista se comunica con cerrar sesión, pero nunca ingresó. Mira, iniciar sesión está por acá, hay una inconsistencia. Más bien, lo primero que me debería aparecer como recepcionista es por dónde voy a loguear, pero ya le está pidiendo que cierre su sesión. O sea, hay una inconsistencia. Revisar, no está claro eso. Ya, revíselo, no lo deje igualito. No está bien, ¿sí? Para el grupo. Grupo 7, el 6 presentó, no hay 6, ¿no? No, no hay 6, 7. Listo. El 7. ¿Qué tenemos con el 7? ¿Cómo vamos? Este 7, por ejemplo, este grupo, según yo puedo ver, tiene el punto 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, pero no tiene estructural modelos de casos de uso. Este de aquí es el prototipo. A ver, vamos a ver si lo tiene de repente acá. Ah, no lo hicieron, ¿no? Este. Entonces, vuelvo a recalcar una vez, jóvenes, no lo quiero el completo, ¿ven? No quiero el completo, quiero solamente de los casos de uso que van a trabajar si alguien lo presenta tal como está así y justo le toca defender y yo le digo, a ver, muéstrame el reporte y me dice su compañero, no, no hemos trabajado con reportes, solo estamos haciendo gestionar usuarios. Entonces, ahí ya no se defiende más porque está colocando algo que no existe. Ya, entonces, por eso pido una vez más revisar bien su documento, por eso estoy pidiendo domingo que me presenten porque el lunes yo voy a revisar. Entonces, el día lunes voy a tener la información de cada grupo. Cuando yo vaya el martes, ya yo sé cómo está su documentación presentada para poder ver la implementación. Si yo veo de que el grupo no cumplió, lamentablemente no va a poder defender el día martes. ¿Por qué? Porque no cumplió con su documento. Porque aquí no estamos nada más viendo si programaron o no. Estamos mirando lo que es el sector de ingeniería, el ciclo de vida, los artefactos, los modelos que dice el documento y estamos viendo el reflejo de lo que es la implementación. Y entonces, si es así, obviamente no entrarían a la defensa. Así que, por favor, revisar bien. Por eso, miren, estoy dando un tiempo en poder evidenciar ya lo que ustedes me han presentado hasta el día domingo. Bien, este grupo, yo veo que este grupo ha trabajado bien, veo su título completado, completito, está todo. Falta el de análisis, que recién lo hemos hecho. Entonces, para la presentación, ¿qué debió hacerlo? Debería estar acá todito y se recomendó que sean algunas iteraciones. Recién puedo ver el cumplimiento aquí, quienes pertenecen a la primera iteración. Entonces, yo veo que ellos están haciendo el 6, están haciendo el 7, están haciendo el 9, pero faltó, esto está incompleto. ¿Dónde está el diseño de caso de uso? Actores más caso de uso y estereotipos si tiene. ¿Dónde está? No hay. Si alguien viene con su detalle y no hay el diseño del caso de uso, es incompleto. Lo primero que debe aparecer aquí es el diagrama de caso de uso de iniciar sesión. El diagrama de caso de uso de cerrar sesión. El diagrama de caso de uso de gestionar usuario. Todos los diagramas de caso de uso para cada uno de estas funcionalidades no está aquí. Entonces, por favor, este grupo colocado. Entonces, miramos acá, fíjense, no sé si de verdad todo lo van a terminar. Si todo esto ustedes lo terminan, por ejemplo, yo le digo gestionar mesa y el compañero que se quedó ahí es que mesa no lo hemos hecho y está aquí. Entonces, no hay nada que revisar. ¿Por qué? Porque simplemente no está en la implementación. Entonces, vuelvo a repetir NBS en cada grupo. Colocamos únicamente lo que será parte de la implementación. Entonces, ahí colocamos. Entonces, vamos rellenando y vamos especificando. ¿Ok? Entonces, eso para cada grupo que se debe ir con su correspondiente especificación y finalmente el último grupo nueve vemos cómo estamos en su índice. Entonces, yo veo aquí, mire, aquí, diseño, mire, lo miro a este grupo y digo, tiene Ishikawa, tiene, este, hasta analizar y discutir el diagrama y este grupo no tiene nada que presentar. Digo, ¿no? ¿Por qué? Porque Ishikawa se fue a diseño. ¿Dónde, dónde está captura de requisitos? ¿Qué dice el grupo? Buenos días, ingeniera, creo que mi compañero se equivocó de documento porque sí lo teníamos el índice, incluso yo misma lo modifiqué el documento donde está el índice con todo lo que había pedido. Ya, esa equivocación no va a poder defender el día martes si el domingo no llega a su documento completo, entonces, no lo hagan a la carrera porque a veces le dicen, a ver, vos presentaron el documento y justamente no va a las últimas actualizaciones, por favor. Ahora, como ya empezamos a la implementación, ahora debe estar completo el documento. Si viene así, por ejemplo, yo digo, el grupo 9 no presenta esta vez porque tiene un documento incompleto, pero de repente yo voy y lo busco, voy y digo, a ver, me voy a ir a esta página 38 y voy a mirar qué hay, entonces aquí yo veo todo lo que ha trabajado o han trabajado en la base Ato completito, después de la base Ato a ver qué hay, pero aquí está, pero mi título me dice otra cosa en mi tabla de contenido, entonces si mi tabla de contenido no encuentro, eso es incompleto, pero sin embargo yo veo aquí, entonces no han hecho actualización, lo mismo, esto está incompleto, no puede venir solamente el detalle, ¿qué le falta? El diagrama de caso de uso para cada uno de lo que ustedes van a presentar, diagrama de caso de uso, detalle de caso de uso, lo escribí el día martes, tal vez esto ya lo presentaron antes de repente, lo volví a escribir por eso el día martes justamente para que ustedes lo puedan considerar, bien entonces, esa sería la recomendación jóvenes, me gustaría que todos presenten, que no haya de que se va a filtrar, pero eso siempre y cuando sean un poco más cuidadosos con su documento, es que el documento no es para escribirlo y que esté lo que sea, sino más bien ahora estamos haciendo el reflejo y la sincronización y la integración entre lo que ustedes van a ir implementando, entonces, recomendar eso, trabajar bien en su documento, entonces el día martes ya, si todos presentan, seleccionamos a uno y bueno, ya ahí vemos el contenido, si alguien me dijo que estructurar modelos de casos de uso tiene como 15 casos de uso, es porque los 15 voy a verlo implementado en esta iteración, si alguien tiene 5, 5 habrá implementado, es de lo único que yo le voy a preguntar, pero si yo veo de que lo tienen todito, voy a pedir implementación completa, ya, eso miren, por eso lo hemos mirado a grande rasgo a cada uno, tal vez demasiado rápido, con la finalidad de que cada uno sepa dónde va a trabajar, cómo lo va a actualizar y cómo sería su primer defensa, ok, bien jóvenes, si tienen alguna consulta lo hacen, si no, finalizamos en este momento, ingeniera, una, bueno, más que todo un pedido, no sé si el documento lo podríamos subir para el lunes en la mañana, tipo 7, para no estar en apuras el domingo en la noche, puede ser, pero no necesito para más tarde, como le digo, yo necesito leer el documento, ¿no? Porque yo le digo luna en la noche, pero el martes estoy en blanco porque no me va a dar leerlo, yo necesito leer y tener el tiempo, hasta el lunes a las 7 de la mañana es factible, para que yo tenga el tiempo necesario para poder leer documento a documento, ya, en este momento, entonces, lo voy a cambiar lunes 7 en punto, ya, de la mañana, para que yo tenga el tiempo de mirarlo y el día martes yo sepa si todos defienden o hay alguien que todavía no está cumpliendo con lo que se está recomendando la clase de hoy día, ¿ya? ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ok, finalizado.